Al pie de un verde naranjo me puse a considerar la vida que pasó triste sin poderme consolar Sentado en aquella sombra del arco que me arrollaba se para una torcacita muy triste y muy fatigada pobre paloma siñido, pobre hombre desventurado como esa paloma vivo, muy triste y desamparado canta con mucha tristeza y miento muy desconsoñada Pobrecita palomita lleva su alma destrozada Palomita palomita no te pongas a llorar que así como tú te encuentras triste y sin paloma Pobrecita palomita no te pongas a llorar Pobrecita palomita no te pongas a llorar Pobrecita palomita no te pongas a llorar canta con mucha tristeza y miento muy desconsoñada Pobrecita palomita no te pongas a llorar Pobrecita palomita no te pongas a llorar Pobrecita palomita no te pongas a llorar